Buenas, en esta edición hemos decidido salir un poco de los estudios de tatuaje para dirigirnos a las puertas de la Fira de Barcelona, la cual este año está cogiendo la 25ª edición del Expotato. Hemos venido a charlar con tatuadores a ver qué nos pueden contar y hacer algunas preguntas. También al añadir que si os está gustando el contenido de este canal no olvidéis suscribiros, activar la campanita y darle a me gusta que para nosotros sería de gran ayuda. Dicho esto, ¡conectamos! Vengo de México, de un estado que se llama Michoacán. Me especializo en neotradicional con un toque mexa y mucho color. ¿Qué te está pareciendo esta edición del Expotato? Está buena, mucha gente, muchos artistas de calidad. Mi nombre es Mike Romero, yo soy especialista en lettering y blackboard y llevo tres añitos tatuando y estamos aquí por Barcelona un año más dando cañita a los clientes y pasando bien y viendo gente que solo coincide con ellos en las convenciones. ¿Has venido expresamente para el Expotato? Sí, solo para el PAU. Venimos el jueves y nos vamos el lunes. ¿Qué tal lo estás viendo? Bien, la verdad es que bien. Sí, contento de que vuelva la nave original, como el año pasado tuvieron que hacer otra, pero contento, la verdad, muy bien. Yo soy Lionel Gracia, llevo 10 años tatuando, vengo de Puerto Rico. Mi estilo, el que me gusta, es neotradicional. ¿Qué te está pareciendo esta edición? Está bueno, está bien. Me gusta, la he visitado un par de veces y como que me gusta, esta es la primera vez que la trabajo, va todo bien. ¿Has venido especialmente para la convención? No, hice un guest spot en Madrid y vine para acá, para Barcelona a trabajar en la convención. Genial. Estupendo, muchas gracias. Gracias a ti. Saludos. Cuéntanos un poco a qué has venido al Expotato. Pues me hemos venido a rayar, a tirar tinta todo que quiera. Con mi camarada Junior Banda, es un máquina del Chicano Art. Todo estilo Chicano, letras, Black and Grey. Genial. Va a promover un poco la cultura aquí en Barcelona. Y pues siempre traemos de lo mejorcito. Genial. Y somos familias, somos familias. Es muy guapo. ¿El estudio es tuyo? Sí. ¿El estudio es tuyo o lo encontraste tú? Estamos al lado del campo del Barça, hace el granito que estamos abiertos. Empezamos aquí en Marta y a liarla. Esto es la guerra, tío. Genial. Bueno, yo soy Jesús. Ahora soy Jay en redes. Tatuó en Madrid, en Carbon Tattoo. Y estamos en la Expo por primera vez. He venido yo con mi compañera Angela, Angels, que venimos cada uno de un punto distinto. Desde Barna es ella, yo de Madrid. Y primera Expo, que venimos juntos de Barna, tío. Primera Expo. Defina un poco tu estilo de tatuar. Pues diría que el estilo que tengo de tatuar es un reinterpretación más ilustrativa de lo que para mí es el custom. Porque a día de hoy yo no... O sea, soy más ilustrador a lo mejor que tatuador en algún sentido. Y lo que hago muchas veces es bajo demanda de la idea del cliente. Rediseñar de una manera que sea mi interpretación en base a por los estilos que he ido tocando, que pudieran mezclar un poco neotradicional, en algún pequeño rasgo de japonés reinterpretado, nada tradicional ni nada así. O sea, sería faltar al respeto. Genial. Pero bueno, una reinterpretación de cositas. Supendo. Para finiquitar, ¿qué opinas del blackout? Que hay que tener más cuidado, que puede ser un último recurso y no un primer tatu para nadie. Y sobre todo que la peña debería informarse antes de hacérselo, porque si bien creo que está ahí, creo que puede considerarse consolidado. Tienen muchos males con la piel, que depende como se hagan, igual es un poco erróneo. Quizá hacérselo así, de buenas a primeras, sin medir ni mirar. Me queda muy bien en Instagram, pero que hay que verlo en persona, ¿sabes? Pues un placer, tío, Jay. Muchas gracias. Un placer habernos encontrado contigo por aquí y nos vamos viendo por las redes. Claro que sí, tío. Ahí nos seguiremos. Que sigáis con el proyecto tan guay. Muchas gracias, tío. ¡Felicidades! Cuídate. Pues la verdad que bastante guay, muchísima gente, muchísimos artistas de mucho renombre, muchísima calidad. Ayer de hecho en el concurso por la noche era súper difícil de saber quién era el que iba a ganar porque es que había cosas impresionantes, muy muy guay. ¿Es la primera vez que vienes a...? Sí, a esta, sí, a la Internacional, sí. Ya había venido a la Nacional y este año es la primera vez que vengo a la Internacional y la verdad que muy guay. Cuéntanos un poco para que la gente te conozca por el canal. ¿Cuál es tu estilo de tatuar? ¿En qué te inspiras? Pues yo hago Neotradi. Es un Neotradi muy enfocado al Art Nouveau. El tema de las líneas gruesas, colores un poquito más claros, más vivos, muy terrosos, muy tonos tierras y demás. Y de inspiración, pues al final el máximo exponente de este estilo es mucha y tiene cosas espectaculares, pero bueno, también hay infinidad de otros artistas que incluso de la escultura o de la pintura, que cualquier cosa que puedas ver al final te van a inspirar en lo que vas a dibujar. ¿Dónde tatuas actualmente? ¿Tienes un estudio? Sí, tengo estudio con mi marido, que es el Cuervo Dorado Tattoo en Madrid y llevamos ocho años allí. La verdad que muy bien, muy a gusto, muy cómodo. Pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Un placer. Bueno, soy Ángela. Ángel sí. Vengo de Sevilla. Tattoo en Barcelona. Estoy en el estudio Micho. Y bueno, normalmente hago tatus de manga y anime. A veces también hago realismos, rivales, un poco por donde me apetezca, pero en general hago tatus de anime o tabus. ¿Qué te está pareciendo el estudio? Pues me está pareciendo una experiencia muy chula. Es la primera vez que estoy en Insta, en la Internacional de Barcelona. Y nada, está siendo toda una experiencia conociendo gente nueva, sobre todo. Y bueno, pasándolo bien, intentando, no sé, disfrutar de todo. Yo soy Yaila Eva, de Croquet Tattoo, junto con UVCRK, mi hermano. Y nada, llevo varios años metido en esto. Bastantes. Y desde siempre, haciendo tradicional, manteniendo lo clásico. Y bueno, la idea es que en el futuro, mantener un poco la tradición para todos. Sobre todo, las cosas bien artesanas. A manos. Cuéntanos, ¿qué te está pareciendo esta edición del Expo Tattoo? Genial, la verdad. A diferencia de otros años, lo que me gusta de esta convención es que el público está mucho más dispuesto a afectarse un poco con los que están tatuando, a coger más láminas, tatuarse más. La gente no está tan arisca, ¿no? Es como que la gente antes iba más a ver un poco lo que, como público, ¿no? Y ahora como que se integra un poco más con los tatuadores. Y nada, veo a un montón de gente pasando. Y la mayoría se está tatuando, está comprando láminas. O sea, que es algo bueno para todos los tatuadores que estamos aquí. ¿Es la primera edición que vienes? No, esta edición es, creo, la que yo he venido ya con unas 5 o 6 con mi hermano. Pero yo, personalmente, he montado stand por segunda vez en esta. Igual que en la Only Tattoo, que los drag organizan también ellos mismos y también he estado. Y quería preguntarte sobre qué opinabas tú del blackout. La parte de tu ojo es con pura tinta negra. Vale, creo, en mi opinión, el blackout creo que es una visión de futuro, pero que debe estar bien observada. Porque en muchos aspectos creo que se está haciendo un mal uso del blackout y se puede utilizar de una forma mucho más inteligente. Por ejemplo, veo mucha gente rodeada con brazos enteros de negro cuando se puede ornamentar con ese blackout de una forma para trabajar con otros estilos. Como sea tradicional, como sea blackout, lettering y hacer unas piezas con más futuro, la verdad. Al menos que yo creo que pueden funcionar más de cara al público y a que a la gente le guste. No solo sea un relleno negro. La cara está de moda, pero en un futuro puede palmar. Hay que seguir las modas. No, las modas no, la verdad. Pero hay que poner de moda lo que uno hace dentro de lo que cabe. Y se puede ser que sea algo tradicional, de verdad, como yo digo. Pues muchísimas gracias. De nada, tío. Un placer. Estoy hablando de Madrid, del Mabancati. Llevo un par de añitos trabajando allí y nada, por la expo, bien. Mucho realismo, mucho anime, mucha historia. Clásico te he visto poco. Bueno, hay peña de Singapur y tal, ¿no? Peña que trae tribal, que eso también mola y un poquito de todo. Pero bueno, me esperaba un poquito más cosa internacional también. Pero bueno, entendemos que el viaje está un poco complicado, ¿no? El año pasado fue más flojo, en verdad, en ese sentido. Por lo menos este año empieza a levantar un poquito. Y bien, muy a gusto. Para la gente que no te conozca, cuéntanos un poco. Yo llevo ocho años más o menos tatuando. Empecé mucho con el realismo blanco y negro, con el neotradicional y demás. Pero hace un par de años es verdad que acabé un poco hasta los cojones de las sombritas, la movida de la foto y tal, ¿no? Es muy tedioso, muchas horas, demás. Necesitaba darle un giro. Y me encerré a dibujar hace un par de años como un loco. Y esperando, bueno, pues llegar a algún tipo de conclusión, estudiando el tradicional americano, bueno, el de Reino Unido, de Italia, ¿no? También el japonés. Me interesó mucho, me encerré mucho a dibujar. Y partiendo de eso, pues como todos los que nos dedicamos a esto, pues intentar desechar todo eso después, después de haberlo estudiado un poquito y darle un giro, ¿no? ¡Oh! Eh, cuéntanos, ¿qué te está pareciendo esta edición? Sí, que me encanta. Ahora hace tres años que viene en esta convención. Es uno de mis favoritos. Hay mucha gente que me encanta, clientes de todos los lugares, y artistas también de muchos países. Y todos mis amigos son aquí, me encanta. ¿Tú por lo que veo tatuas? ¿Tatuas aquí en Barcelona? Sí, tatuas aquí en Barcelona. Estoy de Francia, de París, pero hace tres años que vivo aquí. Y me encanta mucho España, especialmente Cataluña. Es muy bonito, la gente son increíbles, y bueno, me encanta de vivir aquí. ¿Qué estilo tatuas? ¿Qué tatuas te haces? Bueno, es que me gusta mejor de hacer cara de chicas. Usualmente con grandes tetas también. Porn tatu, o más nail tradicional, blanco y negro, de todo. Es que... Pero el tema principal son las chicas, las chicas, las bad bitch. Vale, genial. Cuéntanos, Camilo, ¿qué te está pareciendo esta edición del Expo Tatu? Oh, fantástico, está fantástico. Hay un nivel increíble de artistas. ¿Has venido a tatuar? Sí, vengo a artist, invitado. Genial. Preséntate un poco. Bueno, me llamo Camilo, pueden seguirme como Grave Art. Mi estilo es más que todo geométrico, estilo mandala, lo que yo más trabajo. Genial. ¿Qué tal? 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 Pues soy Anestanovic, soy tatuador de tradicional, soy aprendiz de Jake Laeva, de Adrián. Y nada, llevo siete meses tatuando y poco más estamos... estoy en Croquet Tattoo, en Ripollet, un pequeño pueblo a las afueras de Barca. Bueno, para mí el Blackout me encanta, me flipa, o sea, me parece... Un tatuaje llevado a un mundo totalmente futurístico y llevado a otro nivel. Y pienso que con el Blackout se puede jugar mucho y se pueden hacer cosas muy interesantes. Pues muchísimas gracias, tío. Un placer. Un placer. Nos vemos viendo. Ya es la séptima vez que vengo a la Convención de Barcelona. Y siempre bien, es una convención muy chula. Hay muchos tatuadores muy buenos, mucha calidad. Y la verdad que es interesante ver cómo trabajan otros tatuadores para aprender. Y está muy bien, la verdad. Yo empecé con el neo-tradicional. Lo que pasa es que me empecé luego a decantar con el oriental. Y hice como una combinación allí entre... Aquí en España se estila mucho el neo-tradicional. Y con el tiempo como que el oriental ha sido como una evolución natural, por así decirlo. Así como... Hacer un... Juntar dos estilos y hacer algo diferente. ¿Qué opinas sobre Blackout? Nada. ¿Que se está poniendo bastante de modo últimamente? Bueno, es un estilo que me gusta mucho, sí. La verdad que me... Está pillando mucha fuerza ahora. El dotwork y todos estos estilos. También porque hay algún que otro youtuber que está trabajando mucho con esto. Pero... Pero bueno. Siempre lo he respetado. Si la cosa está bien... Si el trabajo está bien hecho y la técnica es buena... Al final... Es respetable. Sí. Porque al final estilos hay millones. Si mal es de las cosas hay millones. Pero si hay dibujo detrás y hay... Todo... Todo es otro rollo. Bueno, muchas gracias tío. Un placer. Un placer.